¿Qué es lo que habéis hablado en tu policía? Es un protocolo que presenté cuando la Secretaría de Estado hace más de un año ya y la importancia que tiene combatir todos los discursos de odio, que son la antesala de los delitos de odio, el porcentaje sobre todo de discursos de odio que localizamos en distintas redes como puede ser en TikTok, Facebook o Twitter y que además se evalúan a través de los boletines que hace el Oberaxe. El Observatorio contra la Xenofobia y el Racismo está muy bien porque colaboran distintas administraciones, está la Fiscalía General del Estado, está el Ministerio del Interior y bueno hay un punto focal para el análisis también de estos discursos y es muy importante porque es una manera de mantener la prevención de estos discursos y además cuando se encuentran pues erradicarlos. ¿Y por qué crees que es importante traer esta temática a un curso formativo? Bueno porque es importante que los estudiantes también sean conscientes de lo que hay, que se pueda evaluar, es importantísimo la evaluación siempre de este tipo de protocolos, al igual que las políticas públicas, no sé qué funciona, qué no funciona y sobre todo también como mecanismo para combatir la xenofobia y el racismo. La mayor parte de los discursos de odio que están encontrando son pues contra colectivos migrantes, contra mujeres, sobre todo especialmente lo hemos visto contra muchas personas de origen árabe, también contra gitanos, entonces bueno es importante ser consciente de ello para saber cómo lo podemos combatir y prevenir. ¿Cuál es el mayor reto a conseguir y cuál es la manera de afrontarlo? En este sentido, sobre todo pues trabajar otra vez la educación, el reto es poder prevenir toda esta serie de discursos a través de la educación, pero para ello hay que formar a las personas, necesitan estos protocolos, necesitan acuerdos, necesitan ser consciente de ello y es importante que esto se trate en cursos como este que además es un curso que hemos visto multidisciplinar e importante en el que se tratan diversas temáticas que son fundamentales yo creo que para todos los estudiantes y los integrantes que han venido a este curso. Por lo tanto el reto siempre está en la educación, en que seamos conscientes y sobre todo trabajar para eliminar estereotipos y poder prevenir este tipo de discursos en línea.